vamos a empezar a analizar rapidísimo la base de datos con las cosas más sencillas de todas en análisis voy a empezar primero con un análisis de exploración de las datos voy a explorar los datos a ver que tengo entonces me dice explorar exploratorio descriptivos le doy clic aquí una vez que le doy ahí ahorita va cargando fíjense yo aquí tengo las variables que tenía en mi base de datos cuando pase las variables acá va a pasar algo se va a ejecutar algo entonces aquí yo puedo solicitar estadísticas qué estadísticas quiero solicitar puedo solicitar N, Missing, Media, Mediana, Moda, Urtosis, Mínimo, Máximo inclusive test de normalidad de Shapiro Wilkins bueno es otra cosa pero no lo vamos a ver Plots, gráficas también las puedo sacar acá Box Plot, Histogramas, etc. Bar Plots ahora fíjense que los Plots Histograma solamente me lo deja para variables continuas fíjense como aquí viene un numerito si yo le pido algo que si yo meto aquí una variable que no es continua no me va a dejar calcular el histograma tiene que tener el simbolito de continuo que eso lo hice en el paso anterior para poder modificarla voy a quitar esto otra vez yo lo que voy a hacer si se acuerdan aquí decía estadísticas ¿vale? fíjense aquí a la derecha si se está viendo mi pantalla a la derecha que es lo que se ve fíjense como dice N, Missing, Min, Medium, Máximo si yo le quito no quiero saber Missing fíjense qué es lo que va a pasar aquí se va a borrar ya se borró si yo le quito N se va a borrar se borró Media tampoco quiero se borró Mínimo tampoco quiero se borró Máximo tampoco quiero y se va a borrar es decir todo lo que yo le pique aquí se va a reflejar del lado derecho ¿va? es muy importante este de acá lo voy a borrar le di clic derecho remover porque ahorita estamos trabajando con este que está aquí abajo entonces ok hasta ahí fíjense entonces yo aquí por ejemplo lo que voy a solicitar en realidad de pedir estadísticas pues lo que voy a solicitar primero es que me diga Frequency Tables tal cual eso es lo que me interesaría por ejemplo Frequency Tables es nada más que me dé una tabla de frecuencias de los valores entonces yo voy a agarrar por ejemplo la pregunta 1 y la voy a meter aquí a la derecha ahí está ¿qué es lo que pasó? se está calculando esto lo que está haciendo es que detrás está R ¿vale? el software este estadístico esto obviamente se puede solicitar con cierto lenguaje como decía Evaristo ¿no? es un lenguaje no es tan complicado no es un lenguaje de programación terrible pero no es la finalidad de la clase entonces más me tardaría explicando ese lenguaje que que el ejercicio pues aquí literal lo que tengo ya la metí ¿y qué es lo que se despliega? el nivel 0 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 entonces la escala en realidad no estaba del 1 al 6 estaba del 0 al 5 ¿vale? el 0 representa no lo hace el 1 representa lo hace creo que del 1 al 20% y así cada uno de los diferentes niveles pues aquí ¿qué es lo que más? y este si se acuerdan era información ¿no? ¿qué tanto es que hablas o das información? la mayoría contestó la opción la opción 1, 2, 3 y 4 si me regreso acá la opción 3 y 4 la mayoría dedica del 21 al 40% del tiempo y del 41 al 60% del tiempo a dar información eso es lo que significaría ¿vale? sería lo que más si yo me voy aquí abajo y le digo ¿sabes qué? pues es una variable nominal digo ordinal entonces pues vamos a calcularle la mediana y quiero también que me digas cuántos sujetos subieron o sea al momento en que yo le doy click se tarda quizá un poquito pero lo que voy a empezar a hacer es a procesar y me va a venir aquí ahí me vino el tamaño de la muestra fue de 1153 y la mediana fue de 3 ¿va? si yo me voy a plots y le digo ¿sabes qué? pues es una gráfica es una variable ordinal entonces una variable ordinal pues es una gráfica de barras le doy click igual se va a tardar tantito pero ¿qué es lo que va a pasar? ahí va chacachacán está calculando se pone ahí la gráfica de barras ¿ok? ahorita que se calcule como tengo muchas cosas abiertas entonces por eso se tarda un poquito pero bueno fíjense aquí está la gráfica de barras ¿vale? si yo le pongo otra gráfica no me la va a permitir lo padre de este software es que yo pues quiero esto ok ¿pero qué más quiero? bueno pues también quiero de la pregunta 2 la paso ¿qué es lo que va a pasar? que abajo de esto o al Adam a la derecha ahorita vamos a ver qué es lo que va a hacer aquí está se está calculando todo fíjense ya se puso P2 se va a calcular todo para la pregunta 2 pues para la pregunta 2 aquí va a venir rapidísimo ¿cómo se llama? va a venir ahí está hubo 1153 la mediana de la pregunta 2 que la pregunta 2 ¿qué era? la pregunta 2 era dedico era ¿qué tanto es que durante tus clases das espacio para decir en qué pueden mejorar tus alumnos? pues la mayoría se quedó aquí bueno la mitad se quedó aquí en dedica del 0 al 20% del tiempo de su clase o sea poquito y bueno aquí también se puso la pregunta las frecuencias de la pregunta 1 de la pregunta 2 se agregó se puso la gráfica de barras de la pregunta 1 y la gráfica de barras de la pregunta 2 luego fíjense esto se los voy adelantando un poquito pero vean me voy a pasar aquí otra vez a la base de datos digo a las preguntas y hay unas preguntas de identificación por ejemplo dice ustedes profesor profesor de asignatura profesor de tiempo completo es uno de esos dos profesor de asignatura son los profesores de medio tiempo o los que vienen por horas y los profesores de tiempo completo son como un servidor que estamos ahí todo el tiempo en la Ibero entonces fíjense esa es la pregunta ¿cuál? la ID10 ¿vale? esa pregunta ID10 pues es una variable nominal no la tenemos que modificar es esta que está hasta aquí abajo fíjense ¿qué dice aquí esto? esto de acá se los voy a circular ¿qué dice esto de acá? ¿qué significa esto? en español abrir dividir ¿no? entonces yo aquí fíjense lo que voy a hacer le voy a decir para que sea más fácil voy a borrar esto voy a solamente dejar la pregunta de información ¿vale? la primera y voy a poner split by esta pregunta 10 que era si eres profesor de planta o profesor de honorarios la voy a pasar fíjense qué es lo que va a pasar ahí va está pensando lo que va a hacer es que va a dividirte y te va a poner la respuesta para cada uno de los grupos que hay si ustedes se acuerdan la ID10 tenía dos grupos ¿cuáles eran los dos grupos? el grupo 1 era profesor asignatura asignatura el grupo 2 es profesor de tiempo completo y el grupo 3 debe ser otros ¿vale? entonces fíjense vamos a pasar acá dice para el grupo 1 profesor de asignatura tuvo un tamaño de muestra de 837 para el profesor de tiempo completo tuvo un tamaño de 236 la mediana del profesor de asignatura fue de 3 la mediana del profesor de tiempo completo fue de 2.5 esto significa que los profesores de tiempo completo de tiempo parcial perdón dan más tiempo de información al menos como lo reportan en comparación a los profesores que son de tiempo de tiempo completo entonces si yo tuviera la hipótesis por ejemplo una hipótesis no direccional sería hay diferencias entre el ¿cómo se llama? entre el el tiempo que dedican los profesores de asignatura y el tiempo que dedican los profesores de este de tiempo completo a dar información pues aquí yo tendría que decir sin hacer pruebas de hipótesis todavía solamente con estos datos descriptivos aquí nosotros podríamos decir que si hay diferencias ¿a favor de quién? el que más da información parece ser el profesor que es de tiempo parcial los que vienen por horas ¿vale? y esto se puede ver aquí abajo fíjense aquí viene el plot diferenciado este está un poco engañoso porque el problema que tenemos aquí es que está comparado por frecuencias absolutas no por frecuencias relativas ¿qué significa frecuencia relativa frecuencia absoluta? frecuencia absoluta es el número bruto nosotros para poder hacer una comparación justa tendríamos que haber graficado esto pero por frecuencia relativa es decir ¿qué porcentaje de profesores de los de tiempo completo estuvieron en este ¿cómo se llama? estuvieron dedican más o menos información al ¿cómo se llama? a más tiempo o menos tiempo a este patrón de información pues aquí le voy a dar clic una vez que estoy aquí yo estos resultados les puedo dar clic derecho copiar y me puedo ir perfectamente a un word y pegarlos ¿vale? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama?